Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en el Dominical de Panamericana. Mi nombre es Mabel Huertas y estos son los titulares. Las mototaxis ya dejaron de ser solo un medio de transporte. Ahora son vehículos personalizados con luces de neón y hasta participan en campeonatos de deportes extremos. Celebre el Día del Pollo a la Brasa con un reportaje que nos muestra el éxito que tiene este delicioso platillo peruano, nada más y nada menos que en Nueva York. La conservación y procreación de una especie animal de característica de los ríos de nuestra selva, todo sobre el Paichu. Recorra con nosotros los lugares más escalofriantes de Lima. Acompáñenos en el Tour del Terror, un informe que le pondrá literalmente los pelos de punta. Además, la historia de una mujer de la tercera edad que padece de esquizofrenia y que asegura hablar con los ángeles y con Jesucristo. Un colorido fenómeno crece en Huaycán, donde las mototaxis dejaron de ser un simple medio de transporte para convertirse en multicolores creaciones. Los vehículos tienen implementados luces psicodélicas, efectos especiales y llamativos stickers de último modelo. Y claro, se pasean por las calles deslumbrando a propios y extraños, vean. Ellos pasan su juventud sobre tres ruedas. ¿Tú le has aplicado acá su televisor para que no se aburra tu pasajero? No, claro, la batería, la gente, para que no se aburra, vean. Lo justo, vean. Abajo. La luz es que llama la atención bastante para la moto, ¿no? ¿Y la gente se sube a tu moto o le da miedo que le metan la mano? No, no, ¿cómo no? La gente se sube con pan en elegancia. No quieren ser confundidos con ladrones, miembros de barras bravas ni pandilleros. Sé lo que se siente cuando una persona te discrimina, te ve de piezas a cabeza y dice que es un delincuente. Hay motos que roban, que hacen quedar mal a uno, vean. Pero en sí, nosotros no utilizamos las motos para robar. Jóvenes capaces de dejar de comer con tal que su herramienta de trabajo se vea como una nave. Es un vacilón sano, vean. Cero de alcohol, cero de droga, nada. Todas las plantas es para las motos, como dice, para la belleza, vean. ¿Cuánto le cobran los mototaxis? Hay de cinco soles, de tres soles, hasta diez céntimos. Se pare su Sol 50 y súbase con nosotros a estos mototaxis de ensueño. Conozca las razones detrás de los muchachos de Huaycán y esos que se ponen en la piel de los rápidos y furiosos a la peruana. Hay para toda la gentita de Chacla, de Vitarte, de todos lados, que vengan a chocarse una nave acá a Huaycán City. Muchos de estos pilotos fueron infantes testigos del crecimiento de Huaycán allá por la década de los ochentas. Ahora con más de 160.000 habitantes, la necesidad de transporte barato, a la mano y rápido hizo que el negocio del mototaxi siga creciendo en medio de estos cerros que acogían a los primeros inmigrantes de los Andes. Amigo, ¿cuánto tiempo tienes tu mototaxi? Ahora tengo tiempo, como cuatro años para mí. ¿Y por qué decidiste tunear de esta manera así con la Warner Brothers? La juventud, fue muchacho. ¿La juventud? ¿Y la gente se sube más a tu mototaxi cuando lo ven más bonito? No, hay personas que no quieren subir, dicen que son piraños. Pero hay gente que les gusta. ¿Cuánto te costó en su momento? Me ha gastado como cuatro ferros, cinco ferros. O al tatuaje en su piel, y como dicen, la demanda generó oferta, y ahí aparece entre muchos, polarizados Fonsi, a quien la necesidad lo hizo bajarse de su mototaxi para dedicarse al colorido negocio de estas piezas motoras. Estamos poniendo este buffer, este buffer acá, que voy a ir acá, para que tome... ¿Tú, Luis, tú vas a entrar acá? Sí, con este amplificador. Veo que acá también tiene un adaptador especial, para el celular. Para el celular, para el soño. Y este es un ponchito para que esté bien acharada. ¿Verdad? Lo que estoy viendo de los ponchos, dice que esto ha salvado a muchos. Claro, te protege, es como... lo amortiguo. A ver, tu espejo, tu espejo, ¿qué vas a poner? Este es el pejito que va a venir a la esquina de como carro. ¿Cuánta plata le están metiendo? 1.500, más o menos. Pero es para que se tire la pan, no tiene el vehículo, la muchacha y todo. Estas unidades tan solicitas, resisten incluso la implacable mano dura de los fiscales, ante la prohibición municipal de accesorios en las motos. Es un arte, mejor dicho, porque adornar la moto y poner adornos en la moto es un arte. ¿A ti ya te han quitado cosas? Sí, ya cayó. ¿Qué te han quitado, por ejemplo? La mica, la pechera, lo sacan el tapasol, la plata, los jeves, lo cortan todo. Uno expresa lo que siente, lo que tiene, ¿no? Mediante la moto, achorándole la moto. Achorándole la moto. Achorar. Dícese de aquello que era aburrido y lento, para después ser todo lo contrario. Los espejos de ahí, por ejemplo, también le hacemos. Esos de ahí, le ponemos ahí al medio, pero con diseños, ya antes le ponían calato nomás. ¿Cómo se llama esto? Es un parachoque. ¿Para choque? Para choque de la torre. Adelante es pechera. Pechera, y viene tu cachito y todo. ¿Cuánto cuesta esto? Es 9.5 está. ¿Esto no lo importa? No, 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 nosotros mismos lo preparamos. Dime, ¿y cuánto cuesta polarizar? Ah, polarizado está al alcance de todo. Sí, pero hay algunos que quieren bien negro, algunos que quieren mica, por ejemplo, esta es mica ya. Mica oscura. Ah, ¿esto no es una lámina? No, es una lámina, es una mica ya. Más privacidad. Más privacidad. Más privacidad para la noche. ¿Para qué? ¿Para la noche? Claro. Más o menos cuánto de ingresos puedes tener mensualmente en este negocio. Te puede llevar 2.000 soles. En una semana 2.000 soles. Sí, hay semanas que te bote y hay semanas que también... La tela también, pero... ¿La tela? Claro, la tela. Muchas veces confundidos con rateros al paso o simplemente pacharacos al volante, estos jóvenes de entre 17 y 22 años usan su herramienta de trabajo como lienzo para expresar sus emociones, estados de ánimo y, ¿por qué no?, alejarlos de las drogas, el alcohol y la delincuencia. Así nosotros, monedas tras monedas, juntamos y así expresamos lo que sentimos en esta tarde. Así nosotros estamos aquí, la gente, las movidas, presentes cada día. Así nosotros, con panorama, presentes y improvisando. ¿Cuánto te costó tu moto? Mi moto, 11.000 soles. ¿Y cuánto te costó más o menos tunearlo? Tunearlo, 5.000 soles. ¿5.000 soles? 5.000 soles. ¿Por qué los muchachos de Huaycán tienen esa inclinación a tunear su material de trabajo? Es una emoción, ¿no? Sentirse como si fuera de rápidos y fríosos, toda esa nota. Es el tubular para que los pasajeros puedan subir mucho mejor y se ve más acharlada la moto, ¿no? Una peculiaridad también que he visto es que arrastran ustedes el caucho, ¿no? Es para que la moto se vea más ancha, más corpona. Porque sin eso no hay estilo. Como dice Kelvin, un achorador de mototaxis de Huaycán, este negocio ruge como sus cañas. Más o menos en una semana, ¿cuánto puedes estar recibiendo dinero más o menos? Dinero, 4.000 soles. ¿En una semana? En una semana. Si pasa por Huaycán, no deje de visitar a este Quijote de Colores, quien es dueño de un pequeño kiosco al costado de la avenida. Un refugio de arte y belleza contemporánea. ¿Eso es el nombre de su negocio? Bellas Artes. Bellas Artes, ¿no? ¿Usted siempre se quiso dedicar a esto o fue la necesidad? No, he estudiado todo eso, serigrafía, ¿no? ¿Usted es artista, entonces? Claro, entonces... ¿Dónde estudió usted? En un instituto. ¿Vienen desde el Che Guevara hasta Héctor Labó? A Héctor Labó, etcétera, ¿no? Yo se me quise preguntarle, esos stickers en chino, ¿qué significan? Ahí dice sabiduría, amor y amistad, así exclusivamente. Dime, ¿en un buen día cuánto puedes llegar a juntar? Dependiendo, pero si un buen día, 50, 60, hasta 70. Dime, ¿y toda la plata que ingresa por tu trabajo, a dónde va? No, es un ahorro para mí, pensando en mi futuro, también en los estudios. ¿Cuánto plata le has metido a tu motopaxi? Ahorita recién he invertido poco, todavía la verdad no le he invertido mucho, pero unos 300 o 400. ¿400 soles? Sí, así te cuestan los polarizados. Divididos en carretas o motos confeccionados con lona y los famosos toritos de acrílico, ambos bandos, unidos por la adrenalina y las ganas de pasarla bien por la noche, se visten de luces cual toreros. No, nosotros lo tuneamos a la moto, le damos vida para que la moto pueda resplandecer. Los motos deportivos, los conchitos, le dan elegancia, como pueden apreciar, los asientos deportivos. Por ejemplo, acá le hemos tuneado, le hemos puesto un láser. ¿Has aplicado acá su televisor para que no se aburra tu pasajero? No, claro, la batería, la gente, para que no se aburra. ¿Cuándo te ha costado todo esto? Aquí hay una inversión, 4.000 soles era para todo la inversión. ¿4.000 soles de inversión? Claro, todo. ¿Para que estés bien tuneado tú, bien achorado tú? Está todo bien tuneado, todo elegante para que estés. El reggaetón es la comparsa perfecta que anuncia el comienzo de una práctica casi prohibida, las carreras de piques ilegales. ¿Y a todas las chicas les gusta subirse a estos campos? Claro, es que son bonitas, bien decoradas, con su bullaza, todo, todo elegante, todo piola, piola. ¿Y tú tienes ahí tu palo por si acaso se pasan a la raya? Claro, siempre, siempre asegurada. Mientras algunos se lucen con sus bólidos, Miguel González se baja de su mototaxi y me pide unos minutos para hacer sentir su voz, esa que a veces la bulla de las motos no permiten escucharlo. ¿Qué opinas de la gente que cree que ustedes son bandilleros y pasan la moto para robar? No, de verdad está muy mal, pero hacen quedar mal a las demás personas que manejan motos. Sé lo que se siente cuando una persona te discrimina, te ve de pieza a cabeza y dice que es un delincuente. Cuando yo estoy en mi moto o en otras motos, para mí siento una pasión, como... Es como si tu vida está en las nubes y solamente veo la moto nada más, ¿me entiendes? Yo y la moto. Con ese modo que hablan los muchachos de hoy, Miguel busca la manera de que eso que tanto ama se acerque, se junte a aquella que tanto extraña. ¿Y tus padres? Mis padres. Mi mamá falleció, pero yo la vivía tranquilo, todo chévere. ¿Tu padre? Mi padre se fue cuando tenía mis 13 años. ¿Hubiera estado orgullosa tu mamá de las cosas que haces con la moto y lo feliz que se te ve? Sí, porque a ella le gustaba lo que hacía yo. Y si me hubiera visto haciendo estas cosas, pucha, mi mamá se tiene orgullosa de mí. Sí le gustaba. Así también Steven me describe la misma pasión por un hobby que intenta pasar de frente el paradero de la incomprensión. Bueno, yo cuando estoy en mi moto, yo me siento liberal, me siento así, suelto. Me gusta la adrenalina, pero cuando estoy fuera de la moto, ya soy otra persona ya. Acusados o no de desorden público, no se oponen al empadronamiento y total identificación de sus motos. Solo quieren que las autoridades permitan la posibilidad de achorar sus motos y quizá convertirse en un atractivo turístico de esta zona de Ate. Porque los mototaxis achorados de Huaycán seguirán rugiendo mientras exista un joven que le ponga primera a su juventud. Espectaculares estas mototaxis, pero eso sí, siempre y cuando sean de transporte público y de servicio a los usuarios, pues tienen que bajar un poquito el volumen y manejar con mucho cuidado. Es momento de nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a celebrar el día del pollo a la brasa con un reportaje que nos muestra el éxito que tiene este delicioso y peruanísimo platillo. Nada más y nada menos que en Nueva York. Ya volvemos. Pollo a la brasa, pollo a la brasa. Jugoso por dentro, crocante por fuera, perfecto para que se chupe los dedos cualquier comensal del planeta.